¡MESI! 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 ¡Muy buenas amigos culés! ¿Qué tal estamos? A pesar de los feroces e injustos ataques de la prensa gala hacia él y los vergonzosos abucheos de la afición de su todavía equipo cuando juega en casa en el Parque de los Príncipes Lionel Messi sigue demostrando que es el mejor del mundo y no solo por arrebatar a Francia su tercera estrella en el Mundial de Catar sino por sus brutales cifras de esta temporada 14 goles y 14 asistencias en lo que llevamos de temporada por los 11 goles y 5 asistencias que lleva solo Kylian Mbappé Sin lugar a dudas Messi sigue destrozando a todos sus haters y críticos con hechos y fantásticos números Atención a esta noticia bomba de última hora Una fuente parisina muy importante y cercana al PSG acaba de informar que Lionel Messi va a viajar esta misma semana a Barcelona para avanzar sus negociaciones con el club de subida el Barça La misma fuente asegura que el jeque ya ha perdido cualquier esperanza de poder convencer a Messi para renovar por el club de la capital francesa Esta ha sido mi gran noticia de hoy amigos culés No os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones Muchas gracias Fuerza Barça por siempre vamos a por todas y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo ¡Gracias! ¡Gracias!